Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy os voy a hablar sobre un tema muy crucial, muy importante para asegurar la salud de nuestro perro, la nuestra y la de nuestra familia. Pues vamos a ver qué se puede hacer cuando un perro nos ataca. Así que no te preocupes porque te voy a dar unos consejos muy importantes y prácticos para que esto lo tengas solucionado. Y es que ¿quién no se ha visto en una situación en la cual un perro viene corriendo y con intenciones de atacar? Cuando estás paseando con tu perro por la calle de repente viene un perro suelto y oye con malas intenciones. O estás en un parque canino y resulta que a tu perro le empiezan a pelear y al final hay un rifirrafe y termina con una mordida. Y bueno, esto suele ser algo bastante común y hay que saber lo que hay que hacer y lo que no para prevenir mayores problemas y que al final salgamos aireosos de esta situación y con las menos consecuencias negativas posibles. Así que allá vamos. Antes de comenzar quiero que entiendas que las experiencias negativas juegan un papel crucial en la conducta de tu perro. A mi consulta acuden muchos perros con traumas, fobias, por malas experiencias. Porque en algún momento un perro le atacó, le mordió e incluso he conocido casos muy graves en los cuales, por ejemplo, a un perro le rompieron, le arrancaron un dedo y desde entonces el perro generó un trauma bastante importante y una agresividad muy clara hacia todos los perros que veía. Aunque también tienes que entender que todos los perros no son iguales. Hay perros mucho más sensibles a esas malas experiencias que le van a marcar mucho más y perros mucho más valientes, vamos a decirlo así, mucho más duros que por consiguiente a lo mejor una mala experiencia no le supone absolutamente nada en su conducta. Y eso pues va a depender el temperamento que tenga tu perro. Si tu perro tiene un temperamento más miedoso, es muy probable que al final la mala experiencia le marque. En cambio, si tiene un temperamento mucho más valiente o seguro, puede ser que directamente no ocurra nada ni le afecte a su conducta. Los dos momentos más habituales en los que suele ocurrir un ataque hacia tu perro o hacia ti suele ocurrir cuando, por ejemplo, estás de paseo con tu perro o tu perro atado y de repente ves en la distancia un perro suelto que viene directo hacia ti o hacia tu perro o que un perro se ha asaltado en una casa, se ha escapado y bueno, te ves en esa situación, en ese conflicto. Y otro momento también más habitual es cuando ocurre dentro de un parque canino y al final pues eso, hay un perro que es algo más agresivo y con tu perro no se termina llevando bien, empieza un rifirrafe y al final pues oye, le muerde. Y es que los parques caninos pueden ser peligrosos para tu perro, sobre todo cuando no conoces qué perro hay dentro. Perros desconocidos que al final no sabes cómo van a actuar, si son agresivos o no lo son. Por eso siempre aconsejo que vayas al parque canino con otros perros que conozcas, que sepas cómo se comportan, que sean amigos de tu perro, que se lleven bien, para que así evites estas malas experiencias que puedan marcar tanto la conducta de tu perro. Pero claro, entrar en un parque canino con perros desconocidos es jugar a lotería, pues puedes ganarla o puedes perderla. Puedes tener una experiencia positiva en la cual tu perro se lo pase muy bien y juega con otros perros o en cambio puede tener una mala experiencia y que al final pues marque su conducta y al final pues que pueda generarle algún tipo de fobia, miedo, trauma. Pero bueno, sea como sea, te voy a dar una serie de consejos muy útiles y prácticos para que puedas resolver una situación de ataque. Lo primero, mantén la calma. Esto es lo primero y lo más importante, que no te pongas nervioso, no pierdas los papeles y que te mantengas muy sereno y tranquilo. Pues los perros pueden sentir tu ansiedad. Así que respira profundamente y mantén una actitud lo más positiva y tranquila posible. Dos, no hagas movimientos muy bruscos. Evita los movimientos bruscos que al final puedan excitar aún más a ese perro que ataca. Si puedes, mantén tus gestos siempre suaves y controlados. Si piensas mover tu mano a modo amenazante para que el perro a veces así se viene abajo y se va, ten en cuenta que esos movimientos tan fuertes pueden provocar en el perro que al final se lance y termina mordiéndote. Por lo que lo mejor siempre va a ser unos movimientos más bien tranquilitos y nada de moverse tanto ni tan brusco. Tres, no grites ni corras. De primera nos puede salir el querer correr como un loco porque sentimos ese miedo de que el perro pues oye no va a hacer daño. Pero ¿qué pasa? El perro te va a alcanzar. El perro corre más que tú, así que mejor no corras porque si encima corres le vas a activar mucho más ese instinto de persecución y oye va a ser mucho peor. Pues serás toda una presa para ese perro. Cuatro, protege tus extremidades. No quieras apartar al perro usando tus brazos o tus manos ni tus pies ni tus piernas porque el perro muy probablemente se lance a morder. Si tienes algo a mano como una chaqueta o una mochila sí puedes utilizarla como una barrera, como un escudo para intentar conseguir que el perro se aleje. Pero no utilices tus extremidades o eso te va a morder. Cinco, no mires fijamente al perro. Un contacto visual directo, fijo, constante, una mirada seria, amenazante. Al final para el perro es eso, es amenazante. Por tanto la probabilidad de que te muerda van a ser mucho más alta. Por eso que te aconsejo que mires suavemente, incluso indirectamente, no le mires mucho a la cara. Eso sí, no le quites ojo. Pero no le mires directamente para así no añadir más tensión al momento. Seis, utiliza comandos verbales serios. Puedes utilizar la palabra no, la palabra quieto, un E. La cosa es algo que muestra mucha firmeza y seguridad en ti. Y si es posible, si te ves seguro, incluso que des un paso hacia delante para ver si ese perro se asusta y se termina yendo. Que la verdad es que la mayoría de las veces el perro se termina yendo. En otras, en cambio, te va a tocar a ti retroceder. Y si te retrocede lentamente. Igual que hemos dicho que no debemos correr o huir del perro porque si no va a ser aún peor, cuando veamos que la situación hoy se nos va de las manos, no podemos hacer nada, lo que hemos hecho anteriormente no nos ha servido. ¿Qué te aconsejo? Pues que vayas poco a poco, pasito a pasito hacia atrás, retrocediendo. Y la verdad que hay veces que los perros se terminan aburriendo y se van. Eso sí, no le quites ojo ni le des la espalda. Y oye, con estos consejos habrá momentos en los que te puedas evitar este daño y que no lo empeores. Entonces te aconsejo que lo sigas, que lo pongas en práctica si en algún momento te ves en estas, que ojalá que no ocurra porque bueno, no es un momento para nada agradable, es muy estresante y más si al final terminamos con una mordida o nuestro perro pues le han mordido. Bueno, pero es ante todo mucha calma, con mucha cabeza y haciendo lo que estamos diciendo. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios o si quieres comentar tu experiencia déjalo por aquí abajito en comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y bueno, nos vemos muy prontito aquí en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!